Hola, muy buenas. Soy Jorge Narro Rodríguez y he realizado el examen MIR 2021 con CTO, obteniendo un número 42 en la prueba. En su día me decanté por CTO por sus manuales, porque a nivel subjetivo me gustaban y se adaptaban a mí. Y ahora ya, después del examen, con un criterio formado, seguiría recomendando la academia. Me parece una academia con muchísimos recursos, entre los que quiero destacar su equipo docente. Son muy buenos cada uno en su asignatura y son capaces de hacer fácil lo difícil. Así que bueno, un saludo.